Gracias Señor, gracias porque Él lo hizo por cada uno de nosotros, amén. No lo te olvides, no lo menosprecies, no lo asumas como entendido, porque todo el misterio de la eternidad está expresado en ese punto. El que lo creó todo, el Rey del Universo, aquel que con sus palabras le dio forma y sustento a todo, fue pisoteado, menospreciado y toda la eternidad expresó su gloria en la cruz al morir por nosotros. Abandonado, quebrantado, el siervo sufriente que dice Isaías, allí fue en la cruz por cada uno de nosotros. Así que en esta noche a ese Rey damos gloria, amén, porque Él se levantó de la muerte y la cruz para ninguno de nosotros es solo un instrumento de derrota, sino es precisamente ahí donde el pecado ha sido vencido, donde el infierno ha sido juzgado, donde la vida nos ha sido otorgada. Por eso la cruz es nuestra señal de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso celebramos y abrazamos la cruz, porque es por medio de la obra de la cruz que podemos caminar con el Señor a cara descubierta, experimentar su gracia, disfrutar su poder y caminar eternamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que le damos gracias al Señor por él. ¿Amén? Le damos gracias. Y quiero compartir en esta noche acerca de la senda antigua y el camino eterno. Hace muchos siglos atrás, un viejo profeta, en medio de un país que se había secularizado, que se había olvidado de Dios, que solo querían los bienes y el consumo, el rédito de lo que significaba ser hijo de Dios, le dijo a toda una nación, ¡Volvamos a los viejos caminos! ¿Se acuerdan? Aquel hombre que había sido educado por su padre para ser un sacerdote, pero que un día le tuvo que decir a su papá, yo no voy a seguir con esta tradición porque Dios me llamó a ser profeta y ese día inauguró su ministerio Jeremías sabiendo que le iba, no sé si sabía todo, pero le fue muy mal en términos humanos, pero fue el modelo de Jesús para una vida profética. Siglos más tarde Jesús tomará esta idea del camino antiguo, de las sendas antiguas y Jesús dirá que el reino de los cielos es como un camino angosto, una puerta pequeña que muchos han olvidado porque a todos les encantan las grandes avenidas iluminadas, los grandes caminos pavimentados, pero el reino de los cielos todavía se sigue transitando sobre estos rústicos senderos. Toda la eternidad pasa por ahí. Todo el misterio de los cielos se encuentra en estos caminos. Todo lo que Dios quiere hacer a veces se experimenta ahí, en lugares desolados, en caminos que no están como quisiera nuestra alma, pero estos son los lugares donde el cielo se revela y a donde Cristo todavía y los viejos profetas nos siguen llamando, vuelvan a los caminos de la eternidad, esos caminos olvidados, esas palabras que parecen sacadas de predicaciones viejas pero que siguen resonando como un eco de la eternidad en el corazón de cada persona, llamándonos a una vida verdadera y perfecta en Cristo Jesús. Miren, el llamado de Dios y lo que vamos a hablar hoy no nace de la ira de Dios. A veces nosotros los predicadores hablamos y nos ponemos así como que furiosos y da la impresión de que Dios pone la vara tan alta como para excluir a las personas. Bueno, el que no sirve lo deshecho. Pero la verdad que todo lo que nace de Dios en las Escrituras nace del amor de Dios. Y todo lo que Dios nos comunica, lo comunica por amor. Es una invitación a caminar en su propósito. Y todo lo que vamos a hablar hoy, que es algo muy sencillo, tiene que ver con caminar en esos caminos por el amor de Dios. ¿Cuántos están acá? Miren, la senda antigua, este angosto camino, no es el llamado a ser un héroe por haber descubierto un misterio celestial y por caminarlo como si fuera una pista de carreras que le tengo que ganar a los demás hermanos para llegar al cielo, para caminar en las cosas de Dios. Miren, este camino es la senda de la vida, no es una carrera, es un camino en el que transitamos con otros santos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y toda la revelación de Dios y el conocimiento de Dios de su persona nos está movilizando a recorrer esos caminos, a recorrer los caminos de la vida del Señor. Jesús va a decir más tarde, yo soy el camino. Amén. La vida que Jesús nos invita a transitar no es una filosofía, no es una manera de hacer las cosas, no es una nueva doctrina, es recorrer su persona, es conocerlo y recorrerlo a Él mientras vivimos aquí. ¿Cuántos están acá? Bueno, amén. Vamos a pedirle a todos que nos concentremos un ratito, ¿sí? Y les quiero pedir a todos los chicos, a ver todos los chicos que están dibujando, cuando están con sus cuadernos, a ver acá. Bien, después los van a subir una foto, los vamos a publicar. Y los que están en una escuela donde tengan religión, ¿sí? O tengan algo de eso, le tienen que contar a sus maestras lo que hoy estamos hablando acá. Tu maestra que es mi compañera, ¿sí? Así que, así que a contarle a alguien, bueno, el pastor predicó de esto, no entendí lo que quise, no entendí mucho, pero habló de esto. Así que presten atención porque a alguien se lo tienen que contar. Y los grandes, espero que en esta semana también lo podamos compartir con otras personas. Amén. Así que bien, reunámonos un ratito en la atención aquí. El llamado de Dios es siempre recorrer sus caminos. No es una adherencia, no es una aceptación intelectual, sino es una confianza para transitar un camino de la vida. Así que todo eso nace del amor de Dios, de la guía de Dios. Y como decía hace un rato la profeta, el todo de Dios está expresado en su Hijo. Dios no tiene algo por fuera de su Hijo. Todo de Dios, todo lo que Él habla, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, está expresado en su Hijo. Por eso es que Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no se puede conocer a Dios, no se puede disfrutarlo, no se puede vivirlo sin Jesucristo. Y esto quiero compartir en este día, que lo he repetido y en realidad hoy voy a repetir muchas cosas que hemos ya hablado en otros lugares, pero que esto es la trascendencia del mensaje de Dios para nuestras vidas. Que el todo de Dios está en su Hijo y que su Hijo nos ha sido revelado para caminar en Él, para vivir en Él, para conocerlo y para darlo a conocer. Por eso en esta noche, hermanos, lo que quiero compartir es acerca de cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y cómo podemos vivirlo, cómo podemos desarrollarlo. Por eso en primer lugar, quiero mostrarles que el camino este al que Dios nos ha llamado es un camino de transformación. Dios no nos ha llevado a un camino de placer, no, sino un camino de transformación. El propósito eterno de Dios es transformarnos. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero queremos insistir hace por lo menos tres, cuatro o cinco años que hablamos de estas cosas con este énfasis, con este entendimiento. El propósito de Dios es revelar a su Hijo, a nuestro corazón, para que seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es re lindo decirlo, pero ¿saben cuál es nuestro pecado o nuestro problema por ahí? Es que espiritualizamos demasiado esta verdad. Y nos queda como algo muy lindo, muy bíblico, pero no lo podemos bajar. Y esa es la invitación de Dios para este día. Volvé a conectar los propósitos de Dios con este camino, con este andar. Toda la palabra de Dios es para el lunes, para el martes, para formar familia, para hacer negocios, para caminar en los proyectos de la vida en Cristo y a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a ver tres pasajes muy cortitos. Número uno, en Romanos 8.29, dice la palabra que fuimos predestinados para ser como el Hijo. Predestinados para ser como el Hijo. Romanos 8.29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amén. Dios desde la eternidad preparó y diseñó la vida del ser humano para vivir y expresar el tipo y calidad de vida que Jesucristo tiene. Fuiste creado desde la eternidad, pensado por Dios para vivir la clase de vida que tiene Jesucristo. Fuimos creados para eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos sabemos lo que sucedió en Edén. Adán perdió la imagen de Dios. A través del pecado la imagen de Dios se corrompió, pero la imagen de Dios es restaurada por medio de la unión con Cristo. ¿Qué está haciendo Dios desde la eternidad? Revelando a Cristo para que Él sea formado en nosotros, para que su vida sea vivida a través de cada uno de nosotros. Que podamos vivir el tipo de vida que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, dice, segunda de Corintios 3, 18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Así que ahora estamos siendo, ¿qué cosa? Transformados. ¿A la semejanza de quién? Bien, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con la iglesia ahora? Y le está revelando grandes secretos para cómo conquistar la plaza, que siete vueltas, que ochenta caminatas, que cinco pasos. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué dice claramente la Escritura? ¿Cuál es la intención, la voluntad, el poder, el deseo, el anhelo de Dios con nuestras vidas? ¿Hacer qué? Transformarnos a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en nuestras vidas? No solo dándolo a conocer, sino trabajando como un alfarero, trabaja en nuestras vidas, formando no solo la imagen a nivel estético y moral, sino el carácter, el tipo de vida, la comunión con Dios, la interacción con Dios, el colaborar con Dios en su reino. El tipo de vida que Jesús vivió aquí en la tierra es nuestro modelo. Por supuesto que nosotros no somos salvadores de nadie, pero esa calidad de vida, de comunión con Dios, de interacción con Dios y de colaborar con Dios en lo que Él está haciendo sobre la tierra, ese es el trabajo del Espíritu Santo, recordártelo. Aunque no vivas en Jerusalén y nunca te bautices en el Jordán, lo que el Espíritu Santo sí está haciendo con la iglesia en todas las naciones es formar a su Hijo y expresar a su Hijo. ¿Amén? Pero dice algo más las Escrituras, en Primera de Juan 3.2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. Fíjate lo que dice Primera de Juan, ¿qué será el futuro? ¿Cómo será? ¿Cómo te encontrarás? ¿Semejante a quién? ¡A Él! Podemos ver, están siguiendo acá hermano, esto yo lo mencioné la última vez que prediqué, mencioné estas tres cosas. A ver si alguno se acuerda. No, no se has olvidado, no importa. Pero ¿saben qué? Lo importante es esto, que toda la meta de Dios y el proyecto de Dios, fíjense, desde la eternidad, desde antes de que nazcas, fuiste preparado para darle expresión a la vida de Cristo. Los perros no lo pueden hacer, los dinosaurios que hubieron tampoco, los ángeles tampoco pueden expresar la vida de Cristo de la manera en que el ser humano fue pensado para expresar la vida de Cristo. Somos los únicos seres sobre el universo creados para manifestar el tipo de vida que Cristo tiene. Porque Dios decidió que nos crearnos para gobernar con Él y expresar a través de los hombres y de las mujeres el tipo de vida que tiene Jesucristo. Fuimos creados para eso, predestinados para eso, ahora estamos siendo transformados a esa imagen y dice la Escritura que finalmente seremos como Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso no significa que seremos clones. Sino que el tipo de vida que tenemos. Nosotros claramente nos podemos distinguir de los animales porque tenemos un tipo de vida racional, ¿verdad? Y aunque nos gustaría charlar con los perros y los gatos, las mascotas que tenemos, ellos no pueden porque el tipo de vida que los animales tienen no está capacitado para interactuar con nosotros. La vida de Cristo, la vida que tiene Dios es un tipo de vida único, Jesús lo definió vida eterna. La vida que tiene el Adán caído es solo una vida biológica, racional, con la imagen de Dios distorsionada, caída. Tenemos inteligencia, tenemos emociones, tenemos capacidades para desarrollar como nadie en este planeta, pero no podemos interactuar con Dios. Y la única manera de tener interacción, de conocer el idioma de Dios, de tener el tipo de vida de Dios es a través de la cruz. Y eso es lo que hizo Jesús. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es que por medio de esa vida, la forma, el carácter, la mente, las ideas de Dios puedan ser desarrolladas a través de cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo está siendo formada a la imagen de Él. Es glorioso, es maravilloso. Pero todo esto lo sabemos. Pero ¿cómo se come? ¿Cómo se aplica esto? Y quiero que podamos ver por lo menos cinco ejemplos de cómo vivir la semejanza de Dios aquí y ahora. Y no es invento que a mí me parece, es lo que dice la Escritura acerca de lo que el cielo espera de cada uno de nosotros. Esto no es lo que el pastor espera, lo que el apóstol quisiera, lo que la iglesia pentecostal, lo que presbiteriano, bautista, anglicano, católico. Y esto es lo que el testimonio de la Escritura declara sobre cada uno de nosotros que hemos recibido la vida de Cristo. Y número uno, para que podamos avanzar rápidamente, es ser como Cristo en su encarnación. ¿Cómo es? Miren, Filipenses 2.5.8 dice, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Evidentemente, la encarnación tiene un sentido único e irrepetible, ¿verdad? Nosotros no nos tenemos que encarnar en el sentido de Jesús, pero sí poder encarnar el mensaje. Y esto es muy importante en este momento, porque nosotros a veces, ¿saben lo que hacemos? Nos fabricamos un Cristo. Nos inventamos un Jesús glorioso, fabuloso, simpático, que dice, No pasa nada, viví como quieras, yo te bendigo. Y es tan importante que los discípulos entendieron que el Hijo de Dios, Cristo, el Verbo, se llama Jesús. Y en la eternidad le siguen diciendo Jesús, cuando vemos en Apocalipsis, lo siguen llamando así. Porque en Él está concentrado todo lo que Dios quiere que veamos, que escuchemos y que comprendamos. Pero a veces lo que hacemos es inventarnos un Cristo, un Cristo gobernante, que revienta todo a palo. Entonces, en nombre de ese Cristo que yo me invento, puedo justificar mi desobediencia, ¿verdad? Y todos hacemos a veces un poquito de eso. Por eso el Espíritu Santo lo que siempre va a hacer es mostrarte a Jesús, mostrarte su palabra. ¿Y dónde vemos a Jesús? Lo vemos en su vida. ¿Cómo vivió? Ese es nuestro modelo. Yo no sé cuáles son tus modelos. Amamos a los grandes que han vivido sobre la tierra, que han sido ejemplos de santidad. Pero nuestra mirada como iglesia está en Jesucristo el encarnado. ¿Y saben cuál es el mensaje que el apóstol Pablo saca de aquí? La consecuencia que él saca de mirar a Jesús y dice a toda la iglesia de Filipo que tiene que ser, es ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús, y esto es tan importante porque a Jesús no lo humillaron. Dice que él se humilló. Qué poco hablamos de estas cosas, ¿verdad? Estas cosas son difíciles, no nos gustan. Yo quiero, hermano, que me diga cuáles son los tres pasos para vivir en el superpoder del Espíritu Santo y tener todo lo que quiero. Pero Jesús vivió una vida de humildad. A Jesús no lo mataron, él entregó su vida. Y esa iglesia es nuestro modelo y ese tipo de cosas son las que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo no entiendo cómo a veces podemos justificar el orgullo, la vanidad, creernos que somos los mejores de la tierra y utilizar el nombre de Cristo para aplastar a alguien. ¿Cómo en nombre de Jesús podemos humillar y rebajar a una persona, tratarlo o hacerlo sentir un inútil, o creer que porque nosotros tenemos a Cristo somos más que alguien, siendo que el Rey del Universo, el Rey que lo creó todo, murió en la cruz voluntariamente? ¿Cómo podemos llegar a pensar que en nombre de Cristo podemos matar a alguien? Claro, nosotros decimos, no, yo no maté a nadie. Pero a veces hacemos cosas que se asemejan mucho, ¿verdad? Justificamos el odio, la venganza, cultivamos la amargura en el corazón. Después lo va a ver en el real. Aguántame un rato, Jesús es más importante. Pasaron los de la bandera amarilla, si te deprime, listo. Así que retengase un poco acá. Esto es muy importante lo que digo, porque el mundo que viene, cada vez más, en nombre de su Dios, fabrica su culto. Y nuestro culto, nuestra liturgia, nuestro llamado y lo que el Espíritu Santo quiere hacer es recordarnos que somos gente humilde, no porque nos humillan, sino porque elegimos el camino de la humildad. No siempre es lo más glorioso, lo que tiene más aplauso, lo que más vende, pero esa es nuestra senda antigua. Ese es el camino que lleva a la gloria de Dios. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? O no te cuesta humillarte. Ah, viste que nosotros hablamos de la cruz, de ir a la cruz, pero a veces lo usamos solo para justificar pensamientos, caprichos. Pero de repente nos encontramos con una iglesia que justifica el egoísmo, la vanidad, sobrar a la gente. Claro, no acá, por supuesto. Pero ¿cómo puede ser que nuestra cabeza entre en ese tipo de cosas? Que nos creamos mejores que los demás, si aquel al que seguimos puso todo en la cruz. Yo no estoy diciendo que seamos tontos, pero ¿saben algo? ¿Cómo entendimos acerca de la humildad? La humildad no es solo pensar mal de uno. Esa es la falsa humildad. Soy un tonto, no sirvo. Bueno, yo soy cristiano. A veces pensamos, bueno, yo no tengo mucho, pero acá estoy, soy un siervo de Dios. Pero humildad es lo que vivió Jesucristo. Jesucristo jamás tuvo, a ver, no hay nadie más humilde que Él. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ¿alguna vez vos escuchaste o viste que en la Escritura digan que Jesús pensó mal de Él? Y acá estoy, pobre de mí, soy un tonto, bueno, yo no sé mucho. Jesús jamás habló mal de Él. Esa es una falsa humildad con la que a veces nosotros decimos, bueno, pero yo soy pobre, usted sabe, hermano, yo no tengo, yo no pude, yo no hice. Ese es un lenguaje del orgullo disfrazado de humildad. Y eso lo tenemos que llevar a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo quería más punchi punchi. Pero es que mientras nosotros sigamos inventándonos nuestros caminos y creyendo que la vida a la que Jesús nos llamó es una vida de flores, de éxitos, de aplausos, nos estamos engañando. Y a veces el peor engaño es que la gente reconozca nuestra virtud. Y entonces como ahora nos aplauden, como ahora está cool venir acá, porque ahora, ah, cantamos, ya no tenemos, podemos hacer lo que queremos. Mira, estamos, hermano, para muchos, para otros cristianos nosotros es un escándalo que tomemos mate acá. Nosotros no contamos, porque algunos, ah, se rasgan las vestiduras. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? ¡Ah! ¿Un domingo? ¡Ah! Pero la cosa no pasa por ahí. Pero que tengamos ese entendimiento, esa libertad y esta gracia, no nos exime del camino de la vida humilde. Porque todo lo que Dios nos ha dado, si no sirve para servirle a alguien, si toda la revelación que tenés, si todos los dones que Dios te dio, si toda la inteligencia que pudiste cultivar en esa facultad, todo lo que pudiste hacer con tu empresa, todos los proyectos que Él ha puesto en tu corazón, no sirven al propósito de Dios. ¿Para qué sirven? Si aquel a quien seguimos decidió ir a la cruz. Por eso Pedro no lo entendía. ¿Cómo vas a morir? Pero vos estás loco. ¿Cómo nos sacamos la lotería? ¿Cómo echamos fuera a los romanos? ¿Cómo vencemos todo? ¿Cómo recuperamos el propósito de Dios? Y Jesús le dijo, no es por ahí. Sin la cruz no hay propósito. Y quiero decirte, iglesia, sin la vida de la cruz no hay nada de Dios que pueda permanecer en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús, el hombre más humilde, hermanos, nunca pensó o dijo de sí mismo que era poca cosa o mala persona. La humildad no es autodesprecio, es pensar en los demás. Es recordar que no soy el centro del universo. Implica tener un enfoque desinteresado en los demás, en el sentido de no tener dobles intenciones. ¿Saben la cantidad de gente que se nos acerca? No porque quiera tener contacto con nosotros, sino porque representamos un escalón en su camino. Mucha gente se quiere sentar con vos, no porque te quiera a vos, porque quiere lo que vos tenés. ¿O no? O ya, ¿cuántos ya lo descubrieron en la vida? ¿Después que obtuvieron lo que querían? ¿Cuántos noviazgos fueron así? No te querían a vos, querían algo de vos. Pero aún así se le acercó gente a Jesús y fue claro. Esto no significó ser un tonto, no ser claro. Solo sabemos cómo Jesús confrontó y cómo habló con poder y autoría desde la humildad. Spurgeon llegó a decir, el príncipe de los predicadores, la humildad es la gracia que se acerca más a la imitación de Cristo. Y si hay algo que el Espíritu Santo quiere recuperar en nuestros corazones, son corazones humildes. Porque no hay nada que se parezca más a Él que un corazón humilde, ¿verdad? Y todos aprendemos a detectarlo eso, ¿o no? Vos viste que el humilde no necesariamente es como les digo, no es alguien que se está autodespreciando, no es alguien que no muestra sus dones, no, no, no. Jesús ministró a la gente con poder, con gloria. Jesús dijo, soy el Hijo de Dios. Bueno, no necesitó ocultar nada, disfrazar nada. Él pudo ministrar con humildad y poder. Esto no significa que ser humilde te haga sentir un tonto, un autodespreciable, basurearte. Eso es del diablo, eso es orgullo disfrazado. Pero el Señor quiere recuperar un pueblo humilde, que no está esperando que la vida lo doblegue, sino que puede leer el corazón de Dios y saber que, aún desde los lugares más bajos, podemos servir a nuestra generación. Que no estamos buscando el aplauso de los poderosos, de los ricos, sino poder hacer la voluntad de Dios fielmente, aunque a veces eso implique caminos de cruz, momentos donde nadie reconozca nada y donde parece que todo está perdido. ¿Cuánto están diciendo amén? Chicos, chicas, el camino al que Dios nos llamó no siempre implica el aplauso y el reconocimiento de todos. Así que hay que practicar la cruz en la facultad, ¿verdad? Y los grandes también. Es ahí donde Dios nos está llamando. Es así como se practica la vida de Cristo. Segundo, avancemos. Ser como Cristo en el servicio. Juan 13, 13 al 15 dice, ¿ustedes me llaman? Miren, acá Jesús afirma lo que Él es. Maestro y Señor. No lo dice desde la arrogancia, porque vamos a ver lo que hace ahora. Y dicen bien, porque lo soy. ¿Ves Jesús? Ah, no, bueno, no me digan así, porque yo no sé. No, no, no. ¿Só o no soy? Sí, soy. Así que hacen bien en decirlo. Si yo, pues, el Señor y Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Se trata esto solo de que nos agarremos una palangana, una toalla y nos lavemos los pies? Si quieres hacerlo, harías bien. Entar desde verano cuando usas esa hojota todo el día y levantan tu foco, ahí haría falta lavar los pies, ¿no? Y ya, mirá que nosotros, en eso sería una tarea que no nos gustaría mucho. A duras penas se lo hacés a tu hijo o lo mandá al video, mandá, mandá a la ducha, laváte esa pata lorosa, ¿verdad? Pero imagínate lo que significaba en aquel momento esa tarea la desarrollaba un esclavo. Era la tarea más sucia y más baja, más despreciable. Cuando llegaron al aposento alto, ninguno se quería lavar los pies porque ese día no había sirvientes porque cada uno estaba en su casa. Entonces estaban con las patas sucias y todos se sentaron a comer. Pero Jesús esperó, ¿viste cómo la gente cuando se mide? Bueno, lo va a hacer él porque le toca a él. Y para eso está. Y de repente Jesús, piolón y manso, entre costillitas de cordero y un poquito de rúcula y lechuga amarga, mientras estaban ahí, agarró la toalla, fue, buscó agua y le lavó los pies. Y él dijo que esto lo hacía como un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué significa, hermanos, esto? Que así como Jesús realizó en su cultura el trabajo de un esclavo, nosotros también podemos estar dispuestos a realizar en nuestro contexto cultural cualquier tarea y a no considerarla ni servil ni degradante. Amén. Jesús no se sintió menos porque era un gran predicador y después estaba lavando pies. Pero a veces a nosotros nos afectan ciertas tareas, ¿verdad? ¿Cómo yo que soy? ¿Cómo no me van a...? Recuerden que Jesús le dijo a los fariseos, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Lo único que están buscando es cómo honrarse entre ustedes. Y eso los está cegando al reino de Dios. Ojo, porque a veces entre tanto aplauso y tanto reconocimiento entre nosotros, entre tanta alabanza, nos estamos perdiendo a veces de ver que el cielo se expresa de maneras insospechadas y requiere nuestra atención para poder servir al propósito de Dios que a veces es lavarle la pata a alguien. ¿Amén? A veces son hacer tareas. No estoy hablando, hermano, vamos a limpiar, ¿qué sé yo? Esto, me acuerdo, en el seminario bíblico era esto, a lavar los inodoros. Y bueno, cuatro años lavé los inodoros, sí, amén. Con el cepillito. No hay problema en eso. ¿Qué problema hay? Y antes la escuela, usted quiere servir a Dios, tiene que ir a limpiar los baños primero. No podemos hacer una regla porque uno puede cultivar un corazón de orgullo y no de servicio ahí. Pero que si no servimos para servir, entonces no servimos para vivir. Número tres, ser como Cristo en su amor. Dice Efesios 5, 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Mirá el espectáculo. ¿A dónde pone la vara Jesús? Digo el apóstol Pablo. ¿Imitar a quién? ¿Cuál es la meta, la mirada de un hijo de Dios? El Espíritu Santo, ¿a quién nos impulsa a ver? A Cristo. ¿Y cuál es el modelo de amor para nuestra vida? Ah, no, yo voy a ser como aquel, como aquel. No. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué está produciendo el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá, hermano? Hay un movimiento, una distracción acá, pero un ratito más, un ratito más. Vamos, que es la última, yo me voy, después lo voy a ver por YouTube yo. Amar como Cristo. Miren, hermano, el amor, ya todos sabemos a esta altura que no es un sentimiento romántico, ¿verdad? Tampoco es una unión afectiva, sino una acción de la voluntad procurando el bien del otro. No es que no sea un sentimiento, pero es que no depende del sentimiento para realizar el bien. Es decir, que si vos esperás sentirte bien y contento para hacerle el bien a otro, y no siempre te va a pasar. Pero el amor de Dios, no es que, ah, estoy derretido, ay, sí. No es chorreando miel y dulce de leche por todo, con esas tortas gloriosas empalagantes, ¿no? No, no, no. Es que tampoco es que Dios es un frío barbo y yo, bueno, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. No. Pero es procurar el bien. Y ese es el amor que Dios espera de nosotros. Cuando Jesús llama a amar a los enemigos, no es que espera que nos guste la gente que nos hace mal. Porque eso va a ser imposible en principio. Bueno, claro que alguien que te golpeó, que te dio una piña en la cara y Dios te dice, ámalo. Me está pegando, Señor. ¿Cómo hicieron los creyentes? ¿Cómo hacen los hermanos en Irak para orar por los que le matan a los hijos? Ayer estudiábamos en el seminario el donatismo. Los donatistas, hijos de Donato, pero no el del Beto. Donato en el siglo III dijeron, no, 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 no. Acá en la iglesia no vamos a aceptar a nadie que... Porque ¿sabes qué pasaba? En el mercado negro compraban los certificados de yo sacrifiqué. Era un certificado trucho. Porque para zafar de la persecución tenías que tener un certificado. Pero ellos entonces compraban un certificado falso. En realidad, nunca habían sacrificado al emperador, tenían la conciencia limpia, pero habían coimeado un certificado trucho. Entonces cuando los soldados venían, no, yo el 25 de enero sacrificé así que a mí no me pidas nada. Pero era trucho. Entonces cuando esa gente volvió a la iglesia, los donatistas dijeron, casi que van a venir acá. Ustedes son tú unos hipócritas. Se armó un lío. Como un siglo duró el lío ese. Porque si ustedes no pueden alabar a Dios, porque ustedes compraron y la sangre de Cristo está en sus manos. Uff, qué lío, ¿eh? Porque ahí no era que... Ah, que el culto hacía frío. Es que ahí tenían la espada de un romano acá. Es como tener a los de Isi ahora a la puerta de tu casa. Y para nosotros acá, tú decías, oh, la iglesia perseguida, aleluya, cláuridad. Sí, sí, daré mi vida por ti. Sí, señor. Cuando tenés la pistola en la cabeza o están reventando a tus hijos y viste todo lo que pasó. No sé, son cosas que mejor cerrá la boca, ¿no? Pero eso se armó mucho lío en la iglesia. Y siempre ha sido lío. ¿Qué hacemos con esa gente que destiñó? Bueno, no es un tema fácil, ¿verdad? Y ahí se armó lío. Se armó un lío muy, muy grande. ¿A qué venía con todo esto? Que amar a los enemigos no es que te guste el romano que te está rompiendo y arruinando la vida, despachándote antes. Los cristianos nunca amaron solo por sentir afecto y dulzura a sus hijos. Ay, qué lindo, sí, qué lindo. Es que nos peguen, que nos maltraten. No es que es lindo. Jesús no dice que te sea lindo, pero es que procuraremos el bien de nuestros enemigos. No significa que tengo que estar de acuerdo con lo que están haciendo. Pero podemos orar por ellos, podemos predicarle a Cristo. Y cuando necesiten pan, se lo podemos compartir, ¿verdad? Aunque a veces nuestro corazón todavía está... No es fácil esto, pero ese es nuestro modelo de vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo forma acá. Porque te digo, el Espíritu Santo no le va a alcanzar a formar eso en el cielo, porque en el cielo no va a haber enemigo. ¿Verdad? Así que la única oportunidad donde el Espíritu Santo tiene para formar a Cristo en este sentido nosotros es ¿dónde? Acá. Acá. Con esa gente que te... Que vos lo querés matar, en un sentido. Que te hacen surgir los instintos asesinos, ¿verdad? Entonces no significa que vos permanezcas en una relación, una mujer golpeada que diga, ay, es que la Biblia dice que tengo que amar a la... Se está reventando a palo. No significa que uno tenga que permanecer y que me guste la situación. Es que Dios dice, no, eso sería un mal entendimiento del amor de Cristo. Pero sí que procuraríamos su bien. Y a veces su bien es tomar una distancia para evitar el mal. Bueno, hay muchas maneras en consejería. Se puede charlar, pero ¿entienden lo que quiero decir? Pero segundo, dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por ellos. Esto habla de la cruz. El amor de Dios no es solo el desear el bien, es consumar el bien. En la Edad Media, los teólogos inventaron dos palabras, o por lo menos San Agustín en el 400 dijo, ama y haz lo que quieras. Porque si vos amás de verdad, tu deseo será para el bien de la persona, ¿verdad? Entonces, podía decir, mira, si vos realmente amás a alguien, haz lo que quieras, porque tu querer estará vinculado al bien de esa persona. Entonces, una forma de expresarlo fue con la palabra benevolencia. Benevolencia significa desearle el bien a alguien. Pero después tuvieron que crear otra palabra, porque a veces la vida se nos queda solo en el deseo, ¿o no? No, la benevolencia. Y nació otra palabra, la beneficencia, que para nosotros es solo darle plata a alguien que necesita, ir a una, darle ayuda a alguien. Pero beneficencia significa hacerle el bien al otro. Entonces, la benevolencia es desearle el bien, pero la beneficencia es hacer ese bien, concretar ese bien. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Y a veces, a veces no, este es el camino donde los creyentes, los hijos de Dios, no solo amamos con deseo intelectual, sino que ponemos nuestra vida para concretar ese amor de muchas maneras. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Cuarto, ser como Cristo en su paciencia. Ah, esta no la predicamos nunca. Porque, ¿saben lo que hemos hecho? Hemos creado un Dios muy capitalista, que avala todo nuestro consumo. Nos hemos fabricado una Biblia, la leemos desde un lugar donde parece que yo clamo a Dios y Dios me responde. Entonces, yo, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a mí a veces he entrado en crisis cuando tengo problemas que no se me resuelven. ¿Y cómo es esto entonces, señor? ¿Y cómo? ¿Cómo si soy tu hijo? ¿Nunca entraste en esos problemas? Bueno, la Biblia está llena de gente que por lo menos los ora, son sinceros, los salmos, ¿no? Señor, ¿cómo es? Soy tu hijo. Y al final que pasa, estoy orando y no llega nada, mirá, los otros prosperan, yo estoy acá pasando hambre y los otros me quieren matar. Salmo 22, Salmo 73, Salmo 42, Salmo 40, está lleno de esos salmos. Porque los salmistas, en vez de ocultarlo, lo oran. Y por eso Pablo dice, canten Salmo, practiquen esas cosas, no viva una piedad falsa, si nosotros también nos hacemos preguntas o no. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje de la Escritura? Según de Tesalonicenses 3, 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y Pedro, hablándole a la iglesia acerca de los sufrimientos que ellos pasaban, que los estaban maltratando injustamente. ¿Cuántos de ustedes han sido tratados injustamente? Y dice, tienen que defenderse y van a tener que presentar razón. Den defensa del Evangelio, pero háganlo con el Espíritu de Cristo. Y en 1 Pedro 2, 21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Sabe quién le está diciendo esto? A gente que perdió su casa, que están huyendo, que no saben dónde van a vivir porque están siendo afectados por la persecución. Y en medio del sufrimiento, el consejo apostólico es paciencia. Paciencia. En esta semana podés hacer un devocional. Buscá en la Biblia, poné la palabra paciencia en el celular, que te diga todos los lugares del Nuevo Testamento donde aparece la paciencia. Y fíjate, el llamado que tenemos a la paciencia. ¿Por qué será que la Biblia habla tanto de la paciencia? Porque a veces es lo que más nos cuesta, ¿o no? Porque todos queremos las cosas ya. Queremos los trucos. ¿Vieron las oraciones esas hechiceras que aparecen en Facebook? O te aparecen a veces en YouTube. Haz esta oración, declárala todos los días y tendrás lo que tú deseas. Y te lo dicen con una música así como chun, chun, chun. Y vienen en hebreo y aparece alguno así medio raro, medio místico. Haz esta oración. Siete días a la semana. Nah. Eso es curandero, hechicero. Cualquier cosa no es cristianismo. No es la vida de Cristo. Pero, ¿entiende, hermano? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Desarrollando paciencia. Dice que en la esperanza, en la paciencia se desarrolla la esperanza. ¿Cuántas obras de la gloria de Dios crecen en esos momentos de sufrimiento? A veces no podemos entender por qué sufrimos, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué no se van más rápido ciertas dificultades. No siempre tenemos las respuestas de Dios, pero tenemos una fe inquebrantable que puede permanecer en las horas de tormenta, en las horas oscuras, promesas de Dios que son sí y amén, que vivifican nuestra alma, aunque a veces nuestro cuerpo está quebrantado o las situaciones no cambian y quisiéramos que... ¡Aaah! No sé cuánto les ha pasado eso, ¿no? Pero el mensaje del Señor es paciencia, ¿no? Hoy parece que la verdadera espiritualidad es la de esa gente que consigue todo, que realiza todo, que son unos genios que... ¡Oh! Te lloré y a mí Dios me lo dio. Sí, sí, me compré el auto, cambié la casa porque yo... No, ¿viste? Esa gente que cree que dar el diezmo es negociarle a Dios. No, no, porque yo pongo el diezmo, no me pasa nada malo. Pero vive para los caños, sigue mintiendo, truchea las cosas. ¿Cómo podemos llegar a creer una cosa como esa? ¿Cómo podemos leer la Biblia, decir que seguimos a Cristo y engañarnos a nosotros mismos con ese tipo de declaración? ¡Hola! Entonces, Dios nos está invitando a algo mucho más glorioso y todo lo que Él está haciendo está expresado en la vida de Jesús. Todo está ahí. Todo lo esencial que necesitamos está expresado en Cristo Jesús. ¿Están aquí? Por eso lo último es Juan 17, 18. Ser como Cristo en su misión. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. La paz sea con ustedes, dice Juan 20, 21. Jesús reputió, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Este es el llamado del Señor, ser como Él es la misión. Somos enviados a este mundo. Jesús tocó este mundo, entró en nuestro mundo, ¿o no? Jesús no dijo, bueno, che, a ver, allá, allá. Y nuestra misión es entrar en el mundo de muchas personas. Jesús entró a la casa de saqueo, Jesús estuvo en el pozo con la samaritana, Jesús estuvo en la casa de la suegra de Pedro, Jesús estuvo en el barco de Pedro. ¿En cuántos lugares estuvo Jesús? Jesús entró en el mundo de la gente. No le dijo, vengan a Carpernaúna a escuchar mis conferencias. Él fue a donde ellos estaban. Y ese sigue el llamando, chicos, a las universidades, a las escuelas, a los docentes, a los empresarios. Volver al mundo donde se encuentran las personas. No siempre iremos, uh, allá miles de kilómetros. Pero es volver a tocar el mundo. Jesús tocó este mundo. Jesús lo tocó con la gloria de Dios. Y eso es lo que le está llamando a su iglesia. Vuelve a tocar el mundo. Vuelve a encarnar este mensaje. Vuelve a vivirlo ahí. Aunque la gente no a veces lo va a entender todo. Pero va a ver algo. No es que te va a ver a vos como un superhéroe que está intentando seguir a Cristo. Sino la realidad de una naturaleza que nos gobierna. Que a veces implica momentos de cruz ante la gente. ¿O no? No siempre son aplausos. No siempre son, qué palabras, cuando vos hablás, pa, todo cambia. No es siempre así. Por eso este es el llamado del Señor para la iglesia. Formar al Hijo en nosotros. Es algo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Y estas por lo menos son algunas cositas de las que testifica la Escritura que Él quiere hacer con nosotros. Vivir una vida encarnada. De verdad. Expresar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. A veces cocinando. O a veces acá atrás en un púlpito. Pero la gloria de Dios no está reservada para momentos como esto y para días como esto. Es para todas las cosas. Cómo haces negocio. Cómo construís tu familia. Una vida de servicio como Jesús. Que a veces significa que sirvo a Dios predicando. Como Él dijo, soy el Señor y el Maestro. Pero sirvo a Dios también agarrando una toalla, clavando un clavo. Haciendo una tarea manual que a veces parece indigna. Sí. Dice que también el Señor nos lleva como Cristo a ser... Me olvidé. ¿Para qué voy a tratar de buscarlo si lo tengo acá anotado? En su amor. ¿Verdad? Un amor que no es solo un deseo de bien, sino que se concreta en una realidad. Lo mejor que puedo hacer por ti es esto. Aquello. Ser como Cristo en la paciencia, en los momentos del sufrimiento. Y ser como Cristo en su misión, sabiendo que el Padre nos ha enviado. Que Él nos ha enviado a nosotros. Jesús dijo, o primera de Juan 3, 8, dice, El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado practicando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. A ver, ¿para qué fue enviado Jesús? Así que si Jesús fue enviado para eso y nosotros, como el Padre me envió a mí, dijo Jesús, yo los envío a ustedes. ¿Para qué estamos siendo enviados nosotros? Para destruir las obras del diablo. Así que donde vos estás, participamos de colaborar con el reino de Dios, destruyendo lazos de muerte, mentiras que han esclavizado a personas. Cuando vos predicas la palabra, cantás una canción, amás a alguien, abrazás a alguien, de muchas maneras, estás predicando la vida, ministrando, tocando con el poder de Dios, la realidad es donde te encuentras. Somos una iglesia enviada, como Dios envió al Padre, como Dios envió a Jesús. Jesús nos ha enviado a todos nosotros a continuar lo que Él ha comenzado. Amén. Por eso, una pregunta pertinente para este día. ¿Y cómo hacemos esto? No se puede con heroísmo. No se puede con... Intentándolo, siempre vamos a fallar. Pero la opción de Jesús no dijo, dé lo mejor, hágalo posible. Él dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y ese es nuestro llamamiento, porque esa es la única manera de expresar a Cristo sobre esta tierra. Eso es lo que Él está haciendo ahora. En la eternidad lo pensó y lo preparó. Ahora lo está desarrollando. Y el final es poder concretar en toda la iglesia la vida de su Hijo a través de estas cosas. Por eso quería recordarlo. Esto lo he compartido en otros lugares y en otros momentos, pero de una manera muy simple. Iglesia, el Señor no nos ha llamado, no nos está llevando solo a eventos gloriosos, sino a participar de su vida en todos los campos de la vida. Amén. Por eso quería recordártelo y animarte en esta noche. Eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Yo no sé qué cosas han estado en tu corazón en este tiempo, qué cosas te estás mirando, dónde has puesto tus ojos, pero el Espíritu Santo nos enfoca permanentemente en mirar a Jesucristo, en volver a los caminos antiguos. A lo largo de todos estos años que el testimonio de la iglesia ha recorrido las naciones, el mensaje es el mismo. Mira a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Ahí está el modelo de la vida. Ahí está lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto no es para que tú lo mires con lástima, con Dios, uy, qué imposible, yo esto no... No, no, ya no llego. No, esa vida, ¿sabes qué? No voy a llegar nunca. No, este es el diseño de Dios para nosotros. Este es el discipulado. Si no, estamos abrazando una mentira. Nos estamos engañando. Estamos dejando que la vida se nos escape y que el propósito de Dios se nos vaya entre los dedos. El Espíritu Santo está queriendo formar a Cristo en tu corazón. De esta manera, que entiendas que eres un hombre o una mujer en misión. Que entiendas que a veces, que a veces no, que el orgullo nunca será una opción para que fluya la gloria de Dios. Que la vanidad, el egoísmo, no son las cosas que Dios está edificando en nosotros. Son engaños que nos hacemos y que deben estar en la cruz. Y que el camino que Él nos ha llamado, no siempre está pavimentado. No siempre, ah, es fácil. No será. Requiere paciencia. Requiere hombres y mujeres que están rendidos en la cruz. ¿Cuántos están acá? Oh, no terminaste con esa manera, como medio pinchado, así como que... No, es que, ¿saben cuál es el peso que tengo en mi corazón todo este tiempo? Pues, el autoengaño en el que podemos caer con las hermosas palabras que tenemos en nuestra boca. Y hablar de Dios y decir de Dios cosas gloriosas y justificar nuestro presente. Bueno, es que cambió. Bueno, lo que pasa. Bueno, que allá, que puni, que pan. Y empezar a justificar y creer que, total, con venir aquí, que me den la cena del Señor. Y no entiendo mucho, pero, total, con eso, cuando yo lo como y recibo la vida. Y empezamos a inventar teología, mentiras, que nos siguen reteniendo en una vida pobre, en una vida esclavizada. Y por eso no tenemos victoria, por eso seguimos enredados en un montón de pensamientos. Pero Dios recuerda, Iglesia, todo lo que Él está haciendo en esta tierra, no lo está haciendo mágicamente. Lo está expresando a través de hombres y mujeres que recorren esos caminos. Y esa es la invitación del Señor. No siempre podemos explicar todo, ¿verdad? No sabemos muchas veces cómo es que está haciendo. Hoy, esta mañana, hablaba con alguien y le decía, bueno, qué sé yo, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Y la verdad me dice, no sé lo que va a suceder. Ah, le digo, bienvenido, ya somos varios los que estamos así. Uy, terminé antes. Qué bueno. Entonces, estos son los caminos del Hijo de Dios. Amén. Yo creo que usted puede discernir si lo que estoy predicando es un invento mío, son ganas de decir cosas o es algo que está testificado en la Escritura. Y que el Espíritu de Dios pueda convencerte y recordarte cuál es la verdad y cuál es nuestro llamamiento. Empezamos muchas veces a justificar nuestro presente, cómo estamos, cómo vivimos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Pero Dios está levantando una iglesia gloriosa. Una iglesia que camina los caminos que Jesús caminó. Que amamos de verdad. Que a veces luchamos por concretarlo ese amor, ¿verdad? Hay gente difícil, ¿o no? Bueno, ¿te pasa a vos? A todos nos pasa. Si fuera fácil, muchos más lo serían. Pero no es para la carne, es por medio del Espíritu. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está recordando en esta noche. A cada uno de nosotros, familias, jóvenes. Miren, hay tanta gente joven hermosa en este lugar. Hay tanta gente grande también. Por primera vez experimentamos este arco generacional de tener a los chiquitos. Mira acá está, ahí está mi sobrina. Que así, hacia lo lejos me mira, pero cerquita no. Y tenemos toda esta hermosa familia espiritual. ¿Para qué? Para caminar en los caminos del Hijo de Dios y hacer su voluntad en la tierra, hermano. Así que recuerda que hay cosas que el Espíritu Santo está trabajando porque Él está formando a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de eso se trata lo que Él está haciendo en todas las naciones. Por eso colaboramos allí en España, en Europa, en África, en Asia, a donde sea que nos movamos aquí, con las ofrendas, con todo lo que estamos haciendo en los barrios, hacia donde vamos, hacia donde nos extendemos, en todos los pueblos, en la ciudad y todo lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es lo que está haciendo, formando a Cristo en nuestras vidas, a través de tu trabajo, a través de tus talentos. Quiero pedirte que te pongas de pie en esta noche. ¡Aleluya! Ahí se va. Esta semana seguro te vas a tomar unos mates en el grupo, alguien preparará una casa, una mesa linda, una tortita, un mate, un café y vas a recordar esta palabra. ¿Verdad? Pero en lugar de solo repetirla, te propongo que te hagas preguntas. ¿Cómo vivimos esto? ¿Qué te está hablando el Señor a vos de todo esto? Y a lo mejor de todos estos puntos te olvidás la mitad o más o te quedó solo uno. Pues de eso puedas compartirlo. Ah, hermano, qué lindo que es predicar cuando hay elecciones. Están todos en otro planeta. ¡Fuuu! Bueno. ¡Aleluya! Pero damos conocimiento. Y acá empieza la estampida. ¿A qué se van? Cerramos los ojos. ¡Chac! Vino el rato. Se fueron la mitad. Pero quedate hasta el final. No te vayas, no te vayas. Por lo menos dale un abrazo a alguien. Y quiero decirle eso, hermano. ¿Sabés qué? Va a llegar un día donde no lo vas a tener a esto. Porque te vas a ir a trabajar a otro lugar. Porque vas a ir a abrir una iglesia a otro lugar. Porque vas a ir a... ¿Eh? Vas a hacer... Vas a... El Señor te va a llevar a otro lugar en propósito y en misión. Yo digo, ay, cómo lo extraño ahora. Entonces, valoralo. ¿Amén? Y nunca te vayas de acá. Ah, me voy, no me importa. No, siempre podés saludar a tres o cuatro. ¿Eh? Eso es algo hermoso. Y no lo pierdas. No dejes que te lo roben. ¿Amén? Porque la vida del reino de Dios es corporativa. Así que siempre podés compartir, saludar a otro y disfrutar de lo que el Señor está haciendo. Te invito a que cierres tus ojos ahí. 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 CC por Antarctica Films Argentina